Pueblo Nuevo y Palmital de Rivas fueron dos de las zonas donde la lluvia cayó de forma intensa durante este martes y provocó varias situaciones que quedaron captadas en videos que circularon. Esto fue parte de lo que se vivió en estas dos comunidades de Pérez Celedón. Pueblo Nuevo y Palmital de Rivas Pueblo Nuevo y Palmital de Rivas Pueblo Nuevo y Palmital de Rivas Don Heiner Valverde describió para TV Sur Noticias la situación que se presentó en esa zona de Rivas durante la tarde de este martes. Estábamos trabajando aquí en la piedra y empezó a llover como a las 12.45 y cuando veníamos para abajo, yo trabajaba con máquinas, entonces cuando veníamos para abajo, hay una quebrada en Palmital que tiene un bajo, éramos a Catarillas, ya estaba full de agua porque había llovido mucho. Esperamos un bajo, esperamos un bajo, esperamos un bajo, esperamos que bajara, pero ella como que no quiso bajar, bueno yo crucé así, nosotros usamos así un toque como a medio metro, pasamos y después creí que estaba limpio, pero no, después hay alcantarillas aterradas, hay una alcantarilla que se, ahí por donde enrique Arias que se aterró, y está el agua por la calle, pero ahí fue un barranco, digamos, entre el barranco que viene sobre, sobre la calle. Ok, yo me vine a pie, y aquí en, en la huelta, donde están andando en la huelta, se salió otra, otra agua, se salió una alcantarilla, y ahí, y ahorita de aquí que lo estáis viendo, todo el agua está por la calle, no hay paso, hay unos cargos allá hasta pegados, y esperando que escampen para bajar, pero yo siento que ahorita tal vez venga a maquinar, ya no sé, bueno, gente que tiene bajo de aquí la comunidad que van a limpieza. Desde las dos y cuarenta y cinco hasta ahorita no he escampado, el río sí vimos bajar una cabeza de agua por esta quebrada de donde le llaman por los escondidos, sonaba eso como un, como un, no hay que le digo, bueno, sonaba bien duro cuando bajó la cabeza de agua, yo llamé arriba, me dijeron que ya la habían visto bajar, pero sí, sí sonaba bastante duro eso, y no, y ahí, aquí, aquí no estoy yo, donde estoy mirando está el agua por la, por la carretera. Esta zona ya había tenido situaciones similares durante las lluvias del domingo anterior.